¿Cansado de que tu pecho se vea como una tabla de planchar? Pues es hora de dar reforma a esa parte baja del pectoral, porque un pectoral sin parte baja es como un edificio sin cimientos. Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel López, más conocido como Gorilla Ángel, soy divulgador en Fit Generation y otras plataformas y preparador de culturismo de competición. Por eso sé la importancia que tiene tener un buen pectoral inferior para que se vea en conjunto un pectoral increíble. La parte inferior del pectoral es la más olvidada, así que prepárate para pasar de un pectoral de cero a superhéroe. Vamos a repasar los ejercicios que de verdad funcionan y no esas tonterías que sueles ver en Instagram. Así que agarra tu shaker, da like y prepárate para lo que tengo que contarte. Vas a construir un pecho que hasta Superman va a tener envidia. Como hacemos habitualmente, lo primero que vamos a ver es la anatomía y la biomecánica del pectoral para que entiendas el porqué de cada decisión que te vamos a contar en el vídeo. En realidad, si ya formas parte de nuestra academia online, te puedes saltar esta parte porque ya vas a conocer la anatomía y la biomecánica del pectoral a la perfección. Si no es así y además quieres formarte, quédate en el vídeo y ve al link que tienes en la descripción para empezar a formar parte de la academia online y convertirte en el mejor entrenador posible. El pectoral mayor, tu pechito, es un músculo dividido en diferentes porciones con direcciones diferentes de las fibras, pero una misma inserción. Cuando hablamos del pectoral inferior, nos referimos a la porción abdominal. El pectoral tiene una disposición de las fibras casi vertical, pero se une en un tendón común junto a la porción media y superior en la corredera bicipital del húmero. Como has podido ver, la porción inferior del pectoral tiene aproximadamente un 20% del volumen total. Es igual y bastante similar a la porción superior, con lo cual dejarla en el olvido es una absurdez. Los músculos pectorales desempeñan diferentes funciones alrededor del hombro, pero siempre van a estar ayudados del deltois anterior, el serrante anterior y el tríceps brachial. Es posible entrenar todas las porciones del pectoral con la flexión horizontal del hombro y técnicamente también con la rotación interna del húmero. Los ejercicios que implican la flexión sagital del hombro y la aducción implican dos de las tres porciones del pectoral, la superior y la media. Sabiendo esto, ya puedes intuir cuáles son los mejores ejercicios para esta zona del pectoral, ¿verdad? Vamos con ello, pero quiero que antes vayas a comentarios y nos dejes cuál crees que es el mejor ejercicio para la zona inferior del pectoral. Te doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1, vamos. ¿Ya lo has hecho? Bien, pues vamos a ver si has acertado porque te traigo los 5 mejores ejercicios para la zona inferior del pectoral. Lo cierto es que existe mucha confusión con el entrenamiento de esta zona y es que la mayoría de la gente piensa que los presses declinados son la mejor opción para trabajarla y no, los presses declinados no tienen la inclinación suficiente para ser un ejercicio óptimo para trabajar esta porción. Mira las fibras de la parte baja en esta imagen, son casi verticales. Si existiese un press declinado que trabajase estas fibras tendría que ser casi boca abajo del todo. Así que vamos a ver cuáles son los ejercicios que de verdad funcionan. Comenzamos con el primero, fondos en paralelas. Ahora, piensa en un press vertical hacia abajo. Exacto, los fondos en paralelas son la clave. Este es un muy buen ejercicio para trabajar las fibras inferiores porque hacen la flexión del hombro cuando el hombro está muy extendido. Fíjate como las fibras están perfectamente alineadas con el movimiento. De hecho, esto se ha podido comprobar comparando los fondos en paralelas con el press de banca de manera directa y el press de banca utilizaba una carga de 125 kilos, que no está nada mal. La actividad registrada en la porción inferior del pectoral, como puedes observar, es mucho mayor en los fondos en paralelas. Cabe mencionar que, en este ejercicio, el porcentaje de activación muscular del pectoral inferior respecto al total del pectoral es aproximadamente del 50%, ya sea con lastre o sin lastre. Esto quiere decir que la mitad de la activación durante este ejercicio en el pectoral mayor corresponde a la porción inferior del pectoral. Recuerda que, al realizar los fondos en paralelas con mayor inclinación hacia adelante, vamos a dar un mayor recorrido y un mayor movimiento a la articulación del hombro. Esto quiere decir que los motores principales del movimiento, de la flexión del hombro, van a ser el pectoral y el deltoides anterior. Por el contrario, si nos mantenemos más verticales cuando hacemos todo el recorrido, se va a llevar más trabajo el tríceps brachial. Y sí, si te lo estás preguntando, también puedes utilizar la máquina de fondos asistidos de tu gimnasio. Si te cuesta mucho llegar a superar las 6 o 7 repeticiones con tu peso corporal. Vamos con el segundo, máquina de palancas para el pectoral inferior. Otra de las opciones que puedes utilizar para desarrollar la porción inferior del pectoral sería esta máquina de palancas, pero aunque esté diseñada para ello, sigue sin superar a los fondos en paralelas. La versión declinada de este tipo de máquinas supera con mucho a su alternativa más tradicional, que es el press declinado con barra o con mancuernas, que además es bastante complicado a nivel logístico. Si tienes que elegir una opción de press declinado, te digo que esta es tu opción. El tercero sería un press de banca tradicional con un arco lumbar pronunciado. El arco lumbar pronunciado típico de la técnica utilizada por los powerlifter eleva el esternón y cambia el ángulo de la caja torácica. Este cambio de la caja torácica alinea mejor las fibras inferiores del pectoral mayor con el movimiento que las fibras mediales como ocurriría sin este arco lumbar pronunciado. Ten en cuenta, por supuesto, que este ejercicio nunca va a alinear las fibras del pectoral inferior tan bien con unos fondos en paralelas o con la variante de press declinado en máquina. Además, el arco lumbar va a depender en gran medida de tu movilidad y tu anatomía. Aunque no hay estudios suficientes que comparen la activación de las fibras inferiores con esta variante frente al press de banca tradicional, nos basamos en principios de biomecánica para determinar la activación que sufren estas fibras durante la realización del movimiento. Cuarto ejercicio serían los cruces de polea hacia abajo. Los cruces de polea hacia abajo permiten una línea de empuje que también se alinea mejor con la orientación de las fibras inferiores del pectoral mayor. Esto puede resultar en una mayor activación de las fibras inferiores del pectoral respecto a sus variantes horizontales o ascendentes. Al poder ajustar la altura de las poleas y el ángulo se puede enfatizar aún más el trabajo de la porción inferior del pectoral. Cuanto más arriba estén las poleas y más cerca te sitúes del puente de poleas más proporción de trabajo se va a llevar el pectoral inferior. Un detalle que debemos tener en cuenta es que esta variante cruces en polea nos permite trabajar estas fibras de una manera mucho más directa que las variantes de presses que hemos visto. El quinto ejercicio sería el pullover con mancuerna. Un gran ejercicio para la parte baja del pectoral sobre todo en estiramiento. Aunque todo el mundo piense que el pullover trabaja el dorsal en este ejercicio lo cierto es que no es así. Y además de todos estos ejercicios recuerda que el pectoral trabaja muy bien en estiramiento y eso es porque trabaja en la parte descendente de la relación longitud-tensión sobre todo la porción inferior del pectoral. Es por esto por lo que nos interesa realizar rangos de movimiento que permitan trabajar en estiramiento llevando bien atrás los brazos en los cruces de polea por ejemplo o haciendo parciales en estiramiento en los fondos en paralelas. Una vez que no puedes completar todas las repeticiones completas es una herramienta muy interesante. Y ahora vamos con los últimos comentarios y conclusiones del vídeo. Antes de finalizar me gustaría decirte que no hay una única manera de programar estos ejercicios. Simplemente si quieres darle prioridad esta parte baja del pectoral incluye por lo menos dos de estos ejercicios en tu programa semanal de entrenamiento. Por ejemplo los fondos en paralelas o el press en máquina junto con un ejercicio de mayor aislamiento como pueden ser los cruces en polea hacia abajo. Cuántas veces por semana es decir la frecuencia o el volumen total el número de series y repeticiones va a depender de tus características individuales de tu programación del entrenamiento. Ahí no te puedo dar ninguna receta. Quizás para elegir bien los ejercicios que vas a utilizar en tu programa de entrenamiento te venga bien un ranking que hemos hecho de los mejores ejercicios para el pectoral. Te dejo aquí el vídeo. Por otro lado si dudas que estás haciendo bien la técnica de los cruces en polea y quieres saber cómo hacerlos perfectamente te dejo aquí otro vídeo. Dicho esto hemos llegado al final. Ya tienes las claves para conseguir un pectoral redondo que siempre has querido. Recuerda que un pecho no se construye de la noche a la mañana pero ya tienes las claves para elegir bien los ejercicios así que solo te queda la constancia y el trabajo para conseguirlo. Dale caña y nos vemos en próximos vídeos.